Digan su experiencia, hermano, a la de ahora. Tremenda la experiencia de las liberaciones. Pero yo hace rato, cuando estaba administrando, yo sí sentí como dos salieron. Cuando dos sobre la economía, porque yo puse mi mano en la bolsa. Ok. Y cuando le ordenó que se fueran, yo tenía que ahorita que no, salió así. Salió como que salió el pego de misa. Se fue. Gracias, hermano. Se volvió a desprender algo de misa. Gloria al Señor, ¿no? También es el ministerio de liberación. Fue como la gente de libertad. Libertad. Qué bendición. Es una bendición. Es que Jesús hizo una obra completa. Amén. Él lo hizo. Hermana. Ah, pues también es una cosa tremenda, ¿verdad? Las liberaciones, porque no había estado así como ahorita. Y sí, realmente, pues, sí es algo como que desconocía yo, así como te decía. Sí, pero viendo las cosas, sí, 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 sí. ¿Verdad? Gloria al Señor. Hermano Miguel. Pues seguimos dando la gloria al Señor. Seguimos disfrutando de su obra que hizo en la cruz. Una obra completa. Estamos mirando gente restaurada, gente liberada. Familias que están siendo restituidas. Y es lo que vino a hacer el Señor. Sorprendente como la sangre de Cristo anuló, limpió, perdonó y nos redimió. Nos justificó ante el Padre y Él lo hizo. Y seguimos en lo mismo. Y pues gloria a Dios. Es lo que puedo decir. Gloria al Santo de Israel que lo hizo. ¿Tú creerías a la gente esa que no creamos o que nos han hecho liberación? ¿Tú creerías, o los pastores, tú creerías a los pastores eso? Que despierten. Que despierten. Despierten. Tienen que entender que todos necesitamos un día ser liberados. Pasen este proceso y sus ministerios, sus iglesias van a ser totalmente transformadas. Van a tener unas congregaciones libres. Y más presencia del Señor, más libertad, más presencia del Espíritu Santo. Amén. Pastor Mario. Pastor Mario, aquí es el... Estaba... Cada vez me asombra más. Cada liberación es algo diferente. Cada vez es experiencias diferentes. Yo sí le aconsejaría a los pastores que pierdan el temor. Pierdan el temor, pierdan la vergüenza. Nosotros sabemos de antemano que nuestra guerra es contra Satanás. Y Dios nos mandó, así que no hay que tener temor porque Él prometió estar con nosotros. Ese es mi consejo para los pastores, para que tengan iglesias más florecientes y más bendecidas. Recuerden tres cosas. Vino a ser Jesucristo. Vino a salvarnos, a sanarnos y a liberarnos. Así que pastores, ánimo y recobren su fe en nuestro Señor Jesucristo. Y es tiempo de bendición. Bendiciones a Roger. Y gracias al Espíritu Santo por haberlo enviado para ayudar. Gloria al Señor. Gracias, Pastor. Yo casi siempre nunca aparezco en los videos, ¿no? Pero ya es hora que aparezco en los videos con ustedes. Tú me pones ahí. Y con todos ustedes. Pueden seguir grabando, pueden seguir grabando aquí. Aquí, pueden seguir grabando aquí. ¿Cómo qué tal? Aquí esto acá. Aquí estamos ubicados en Ocean's Side. Aquí con el Pastor, aquí, con todos ustedes aquí. Aquí estamos con el Pastor. Estamos llamando ustedes aquí para ver. Aquí estamos. Gracias al Señor que nos metió aquí. A este, con este Pastor que es un buen ejemplo. Y ustedes no saben, pero este Pastor, Mario, estamos ubicados en Ocean's Side, California. Es un apóstol. ¿Tiene cuántas iglesias, Pastor? Ya ahora mismo, ¿cuántas iglesias hay? Ya tenemos varias iglesias. Varias iglesias. Lo cual es la iglesia ya han sido renovadas con el Ministerio Liberal, con la liberación. Este es un Pastor que ha cubido y ya sabe hacer liberación. Y muchos líderes que están aquí también están practicando cómo hacer liberación. Por eso es que esta iglesia ya ha cambiado totalmente. Y la iglesia en sí ha crecido, ha desarrollado y ha sanado. Los pastores están creciendo, desarrollando, están cambiando. Dios está en el negocio, hermano. Sí, yo le aconsejo a los pastores, a uno de los pastores del Concilio de la Iglesia de Venecero, que tomen su fe en Jesucristo y, pues, a trabajar, que para eso nos mandan. Gracias, hermano. Hoy estamos, ¿qué? Hoy es 23 de febrero. Mañana habíamos vaciado. Bendiciones a todos ustedes.